Colombia en retroceso por IEPM Noticias. En los últimos meses Colombia ha experimentado un alarmante retroceso en varios aspectos clave, generando preocupación y descontento entre la población, analistas y líderes políticos. A continuación se presenta un análisis detallado de los principales puntos de retroceso que han marcado la situación actual del país. Economía de la bonanza al estancamiento. En un giro drástico la economía colombiana ha pasado de un impresionante crecimiento del 12% a registrar cero crecimiento y en algunos trimestres cifras negativas. Este fenómeno ha ocurrido en un lazo de tan solo año y medio del gobierno de Gustavo Petro, planteando interrogantes sobre la gestión económica y las políticas implementadas por el presidente comunista, quien ha tratado de desmentir el decrecimiento económico que sufre el país. Seguridad energética. La amenaza de un apagón financiero. De acuerdo con expertos, el país enfrenta una seria crisis de seguridad energética, con la posibilidad de un apagón financiero eléctrico debido a las deudas acumuladas por el Estado con los comercializadores. La falta de pago ha generado una situación precaria que amenaza con afectar la disponibilidad de energía en el país. Además, la inoperancia del gobierno en la CRE y reiterados anuncios que generan desconfianza ha frenado algunas inversiones en el sector, llevando incluso alertas que se agudizan por la llegada del fenómeno del niño al país. Retroceso en hidrocarburos. Desafíos para Ecopetrol. Ecopetrol, una vez líder con amplias ganancias en su mercado, ha experimentado una pérdida significativa, viendo disminuir sus ingresos a menos de la mitad. Decisiones que frenan la votación de proyectos petroleros y gasíferos, planteando interrogantes sobre las apuestas del gobierno, aparentemente contrarias a los intereses nacionales. A esto se suma el interés del presidente comunista Gustavo Petro en negociar con PDVSA, de la que se dice sería una mala negociación que llevaría a la multinacional colombiana a pérdidas sin ningún tipo de garantías frente a una empresa venezolana, cuya producción bajó sustancialmente durante el régimen de Nicolás Maduro. Salud. Deudas ahogan el sistema de salud. Las deudas asfixian a las entidades promotoras de salud EPS, mientras el gobierno presiona para forzar una reforma que extermine a quienes hasta ahora han administrado los rubros de la atención de los ciudadanos. Este enfoque arriesgado pone en peligro la salud de los ciudadanos, con la posibilidad de que algunas EPS abandonen el negocio en los próximos meses. Retroceso en seguridad, desmantelamiento y aumento de violencia. El gobierno del régimen de Petro ha desmantelado las esferas más capacitadas de las fuerzas militares y de policía, afectando la inteligencia, contrainteligencia y liderazgo. Esto ha resultado en un aumento de secuestros, extorsiones y masacres, retrocediendo a niveles de hace 30 años, generando inseguridad, tanto en territorios rurales como urbanos. Para nadie es un secreto el incremento de las masacres de la era Petro, que ya superan las 87 masacres en tan solo un año. De igual manera, el hecho de que las fuerzas públicas las expulsen de los territorios es un acto insólito que nunca antes se ha visto en Colombia. Educación. Resultados desalentadores y retroceso en alimentación escolar. Colombia enfrenta los peores resultados en pruebas PISA y pruebas de Estado, revelando una baja calidad educativa profesional. Además, se observa un retroceso en la alimentación escolar mientras se discute una reforma que parece desincronizada con las necesidades actuales. Pese al discurso populista de Petro, acusando a sus predecesores de la debacle educativa en Colombia y alegando que el sistema del país fracasó para sustentar la supuesta necesidad de una reforma, para los ciudadanos es claro que la incompetencia se debe a las políticas que han permeado también las aulas de clase. Defensa. Desafíos financieros y desatención a la Fuerza Aérea. Según expertos en asuntos de defensa y seguridad nacional, el gobierno actual no ha destinado la atención necesaria a la financiación de la Fuerza Aérea, incluyendo la compra de aviones, mantenimiento y repotenciación de armamento. La falta de recursos compromete la seguridad nacional, permitiendo que los delincuentes aumenten su arsenal mientras que la Fuerza Pública está quedando desabastecida, sin con qué defenderse a sí misma ni a la población. Retroceso en política social. La visión social del gobierno actual liderada por Petro ha sido criticada por su enfoque anacrónico. Ignorando la evolución social del país, Petro parece retroceder a la década de 1960, promoviendo una percepción de lucha de clases y desequilibrio social, en lugar de abordar los problemas de las minorías y garantizar el bienestar de la mayoría. Es así como a Petro se le ha visto con discursos salidos de lo normal, propiciando un ambiente que hace pensar en la década de los 90 diferentes aspectos, y que le ha merecido críticas de la oposición y de muchos ciudadanos que, incluso, lo apoyaron para llegar a la presidencia de la República. En conclusión, Colombia enfrenta un conjunto de desafíos significativos que demandan una atención urgente y estratégica por parte de las autoridades. El retroceso en estos diversos aspectos plantea la necesidad de evaluar y ajustar las políticas implementadas para garantizar un futuro más próspero y seguro para todos los colombianos. Como han expresado diferentes congresistas del Centro Democrático, es hora que Petro no solo reúna con diferentes sectores para dialogar con ellos, sino también que los escuche e implemente lo que estos proponen.